Imperial Tuning, The F***ing Kingdom The Urban Flow 507.net Más que una vaina, una familia Mientras tanto te mueres de ganas de verme otra vez Desnudo en tu cama, haciéndote el amor No lo puedes negar Como lo canta Euride la Rosa Ese más un acuerdo para decir adiós La salón por orgullo, amándonos a los dos Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y no el corazón Como llores acordeón, Nano Vargas Llora tan chavos Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres vía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro De la falsedad Sentimientos para ti, amor El pobre tanta que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama, haciéndote el amor No lo puedes negar No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Y te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí ¡Sí! ¡Está cojitado! ¡Bien inspirado! ¡Imperia Tui! ¡Da f***ing tinto! ¡Panamá! ¡Diquen que con el menor! Lleva un camino largo recorrido Por cierto, difícil de recorrer Lleva la marca de muchos amores Que en algún momento pudieron ser El tiempo corre y nunca se detiene Lleva de la mano mi soledad Y la esperanza siempre se interpone Buscando entre tantas a quien amar ¡Alexi Jiménez! ¡Hermanito! Lleva un camino largo recorrido Por cierto, difícil de recorrer Lleva la marca de muchos amores Que en algún momento pudieron ser El tiempo corre y nunca se detiene Lleva de la mano mi soledad Y la esperanza siempre se interpone Lleva de la mano mi soledad ¡Alexi Jiménez! ¡Alexi Jiménez! Siempre que ella llega al baile No paro de mirarla y no sé qué hacer Es que me gusta todo de ella Su sensualidad y su olor a miel No me atrevo a acercarme No me atrevo a acercarme para decirle que ella es Con la que sueño todas las noches De estuda en mi cama Ya han pasado varios bailes y si me duermo la perderé Me he enamorado sin conocerla pero por ella todo arriesgaré En una canción muy romántica bailar suavecito la invitaré Para tratar de enamorarla al oído le cantaré No sé si tiene compromiso Inspiración Del poder Hernández Ahí en el pederoso Como ha pasado el tiempo mi amor Aún sigue mi latente este dolor TheUrbanFlow507.net Todo ha quedado intacto hasta color Déjate mi almohada la pasión postrada en mi cama La ilusión de no poder tenerte junto a mí De sentimientos Quiero más escucharle en tus labios que tampoco pudiste olvidarme No quieres amarte No quieres amarte, no dame un abrazo, no vuelvas a alejarte No quieres amarte, no te has meto en tus labios que juzgana el amor Volver a ver tu sonrisa junto a la mía Lo anhelo tanto y no puedo controlar Mi corazón fuiste la luz que Lleva mis pasos al andar No estás aquí, es la pura realidad Nuestros caminos se separan con el destino Es tan difícil tratar de comprender Lo que pasó al cielo a otro día Me pose de esta petición Voy antes que me deje de querer Se me escapa la vida, mis sueños se han derrumbado Para mí es muy difícil Panamá, Interteco, Hernán Que tú siempre fuiste la causa de... TheUrbanFlow507.net Ya no tengo remedio No estás aquí a mi lado Aparentes de todos No estás más preocupada Solo queda mirarte Panamá, Interteco, Hernán Aún vivo con la esperanza de volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo me siento vacío Yo retomba en mi pecho el sentimiento ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Espiración! 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 De Víctor Solís, allá en San José de los Pozos Aún vivo con la esperanza de volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo me siento vacío Y aún retumba en mi pecho el sentimiento aquel Donde decides un día irte del lado mío Tienes que te guarde el rencor por lo que me has causado Si aún vivo con esa fe de que regresarás Pero existirá el temor cuando estés a mi lado Y de lo que me hiciste un día se vuelverá ¡Panamá! 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 Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste, que a un tonto buscaste, igualito a mí Que le gustan las malas, que no creen el amor Hermosas como tú, pero sin corazón Que te vaya bien, que sentimientos Inspiración del Poder Hernández Ay, 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 ay Tus dulces besos me llegan al alma, me sientas feliz, mi amor Le estrechaste a todas mis brazos, siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado, me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna, que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo The Urban Flow 507.net Las maicetas Ay, 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 ay Tus dulces besos me llegan al alma, me sientas feliz, mi amor Y el estrechaste a todas mis brazos, siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado, me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna, que tú eres mi cielo Allá donde nace la luna Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero, lo que más amé Estás perdidamente enamorado de tus hombres y yo En mi luna de papel, eres aquel que los héroes ya van a ser Queso Pablog 507 Y ese amor que llevo en mi pecho Eres todo para mí, mi amor Y tu belleza El negro penalismo Y los diamantes negros Son los sentimientos El señor de los temas Eduard Cedeño Panamá Panamá Y el Checo El menor Y el centro De la puta Con el otáfico recuerdo de tus pies Con esta cruda realidad de no tener Este y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Hoy desperté, entre la ausencia de tu malvado querer Con el nostálgico recuerdo de tu piel, con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar, por mis mejillas siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar, atormentando mi vivir casi emudece Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme sombrienta aquí en mi cama La fe y potencia se apoderan de mi vida No, no, que va, mi corazón no puede más De tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas de fumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no, que va, mi corazón no llores más Recurra tus abrazos buscando consuelo Y ya no estás, y vuelvo a darme cuenta la que está perdida Como voy a olvidarte si por más intentos pienso más en ti Tendré que hacer de cuenta que nunca me amaste Y eso haría fingir El amor que juraba que sentías por mí, por mí Solo fueron palabras que se llevó el viento que nunca existí ¡Eva! 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 ¡Qué chiquita hermosa! ¡Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré, gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer porque al fin encontré una buena mujer que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar, contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré, gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer porque al fin encontré una buena mujer que sí sabe querer Y así se inspira Edison Pinzón Y no me quejo de nada en la vida ahora que te tengo Mi complemento perfecto eres tú Mi palacito del cielo que en la mañana me comí a besos y como un te quiero Y alegre el alma Y así te canta Euridena Rosa Para ti amor Información manufactura del cielo Con Dios En la vida Y siempre me animo a besos y como un ninja que no me motivan Ya cuéntale Todas las noches que has pasado junto a él Tan solo por cumplir Que aquella firma que estampaste en un papel No me borro de tu alma Y las caricias aún caminan en tu piel Pésame a quien extraña Ya cuéntale Que los domingos las excusas no te faltan Tan solo para verme Que la reunión, que las amigas, que tu madre Lo que sea que le inventes Para escapar de una aventura que te lleve A un mundo diferente Un sentimiento se acorrió ¿Está bien? ¿Está bien? No has logrado sentir nunca eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dime qué vas a hacer Cuando escuches mis canciones El letrista de teatro En la que juras que me olvidas Tremendo papelazo Que se tiró la niña El letrista Puedes echarle el letrista de teatro Sigue disimulando Que eres la actriz del año No pasa nada Tranquila Siempre vuelves mi vida Cuando se te cruzan los recuerdos Con el segundo tequila No pasa nada Tranquila Tú siempre vuelves cariño Cuando se están redando recuerdos Con el segundo traguito Imperio Túnel The F***ing Tindor Panamá DJ Kekos Hernández Oh Virgen de la Merced, con placer te canto Y te pido que protejas este festival Que hace grande esta provincia llamada a los santos Defensora de lo nuestro y lo tradicional Oh Virgen de la Merced 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 Esta tierra querida es digna de alagiar y también el festival de la mejorada Oh Virgen de la Merced 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 Y estas son En la Merced Oh Virgen de la Merced Oh Virgen de la Merced Oh Virgen de la Merced